El gerente del Instituto NOS era Diego Torres. ¿El gerente del Instituto NOS? Pues no lo sé, no me acuerdo quién era el gerente del Instituto NOS. ¿Cómo no se va a acordar? Pues mire, no sé quién era el gerente del Instituto NOS. El Instituto NOS, el señor Diego Torres tenía la tarjeta de vicepresidente y supongo que había un comité de dirección donde cada uno hacía sus funciones. Habían reuniones departamentales donde cada uno se encargaba del departamento y habían funciones de este estilo. No es que tal, había un comité de dirección donde se reportaban las cosas que pasaban y donde se tomaban las decisiones que se tenían que tomar.